CREDITOS Hola soy muy youtuber, aquí voy a ver con un nuevo video y estamos con Crash Team Racing Nitro Esta la versión para Nintendo Switch Empecé a adquirir la versión de Xbox One, pero bueno Al fin y al cabo Voy a ver todas estas rodillas páginas Wow ¿Quién vale eso? Ok, voy a hacer el modo local Voy a hacer la versión de Xbox One Y la versión de Nintendo Switch Según vi solamente va a 60 frames la versión de Playstation 4 Pro Y la de Xbox One X Y en PC Si esta en PC, creo que si ¿Hm? ¿Hm? Voy a ver con cualquier artículo que haya desbloqueado o cambio de personalidad Para tocar El personaje que te guste Ok, eso va a cambiar A ver Vamos Deficultad media Si, así como que esta Oh, ok Oh, ok Tengo que sacarlo Tengo que sacarlo Si me creo Aja Vamos a ver Crash y Más Nice Hacer a su máximo Buena velocidad Y giro Crash tiene Ah, Crash es equilibrado También está equilibrado Buena velocidad Pero no tiene giro ni nada por estilo Ah Creo que le dejaré a ella Wow Mira lo estilo que tienes La skin Pienso que tengo dos aventuras Pienso que tengo dos aventuras Ah, no No, no No, no Ok, vamos a ella No me acuerdo como son los controles De la Crash Real mismo que de Mario Kart Porque la de Sony Es diferente La de Sony Racing En vez de los controles En el Mario Kart A ver si de Crash Es igual Vamos a ver Bien Ah El objetivo será De todo tipo de juegos Así En la de Sony Racing Más lo que De Que quedó en el pasado Ya Deacon Racing Porque imagínate Ya no se puso Ni en uno de esos personajes Que Porque esos personajes No creo Rares La mayoría De los personajes Deacon Racing Los que tienen señas rares Como Como Conker Y otros no más que aparecían Aunque Nintendo Podría hacerlo Pero Yo no creo que Nintendo No te interesa en eso Ya que Mario Kart Es lo que le deja Que Nintendo No haría un juego Que Que sea Libar De Mario Kart Ya es la altura del juego Porque antes lo hacía Si antes lo hizo con la Y con Jesse Pero ya no Que Prepárese para jugarse El futuro De su planeta Vamos No Bienvenido a la zona de aventura Aquí podrás explorar la zona Y practicar tu destreza Que bueno Que activision Tradugo hasta las voces Y todo Al español Este juego Tiene español Es español Latino Tiene tanto en castellano Como en latino Que es un bueno Si ven que hay pocos juegos Lo traducen al español Latino Yo meto solamente en castellano Que activaran Suerte Y pisa el acelerador Vamos a ver Bocina A ver 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 La toca bocina Ok Vamos a ver Que mas Entra para cámara Ok A ver muy bien K, ah muy bien que otro Mario Kart, con los botones empiezan a apalancar hacia abajo, hay que hacer que la reversa interesante, se alea mucho este vehículo, vamos a ver si me da bien y no manqueo vamos a ver como nos va por lo menos lo de rapada parece que es igual que el Mario Kart, uno hay que cambiar un par de botones como es que lanzan los ejércitos como es que lanzan los ejércitos ah, no creo antes de la, la verdad hay que hacer un sujeto que no esta bien porque que es algo incómodo como digo, personal more game y el lab, pero creo que hace mejor como un Mario Kart a uno de los gatillos digo yo Dios mio Dios mio Dios mio Shhh y Wow, 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 wow. Hombre, ese color de ese croma de Kras. Uy, no, 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 no. Así que se pone Ok. Ah, perdí, vamos a iniciar, ya estoy dando mi truquito, me faltan los desrapar bien, no digo que, vamos a ver cuando va ahora, si, déjame comer la pared con todo eso, salúna, wow, hay que tener en alguno de la estrella, ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, yo lo puedo lanzar Ah, se ven el primero Me falta aprovechar lo que es rapal y eso Ah, no son varias pistas para ganar la copa de oro No son cuatro Aquí es una sola, según veo ¡Muy buen trabajo! ¡Ganaste un trofeo! Puedes tomar las curvas más rápido con el turbo Oprime el botón de derrapar mientras giras bruscamente Ok ¡Felicidades! Acabas de ganar tu primer objeto de personalización Puedes cambiar y retocar tu personaje y tu kart en el menú de pausa Ok Ahora conseguí Voy a entrar entonces los otros Ah Ok Tres pistas más Aquí está la llave Y la Ya no se da lo que hace como una cruz No, no, se consigue la misma pista parece ¿De cómo será que se bloquea? No lo acuerdo porque yo jugué a la del play 1 hace mucho Porque no lo acordamos bien Vamos allá Ah, si salto la prosa de quitarme la caja esa Oh, qué bien No sabía O no me acordaba Ah, tantos años Y yo en ese tiempo jugué la Crash Reising pero no mucho Me gustaba más Mario Kart Me gustaba más Y sí, un juego jugué mucho Mario Kart Más que la Crash Ve por el carrilendo, Tortuga ¡Pero en la cara! Ah, pero bueno Ah, nos saca un brillo como la Mario Kart Ah, nos saca un poco Bueno, gracias Qué diferente Bueno, que viene el personaje Vamos a usar a este Aunque no acelera bien, pero es rápido Es un estilo como Koopa De Mario Kart Sí, un personaje parecido a él Viene siguiendo Uy Taini tiene regalo Muy bien Uy Vamos, vamos, vamos 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 Taini tiene regalo Vamos 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 Oh, que bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Wow Wow Esa es que una buena ventaja El cobre sí, lo que tengo lo vital Es que no chocar Y que no me de lo mío Bueno Me puede soltar bien Ajá 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 Está detenido En modo historia Tendrá jefes, no me acuerdo muy bien ¿Cómo ir con racing ¿Cómo ir con racing? No sé, creo que no Con cierto que entrar de nuevo a la pista Y pasar de nuevo para bloquear los otros dos objetos Que faltan De seguro es así De seguro sí Tengo que lo voy a entrar Para usar el turbo mientras derrapas Espera que el humo del tubo de escape se ponga negro Y oprime el botón de superderrape Si esperas demasiado Oirás un ruido y perderás la oportunidad de usar el turbo Ojo, ojo, que bien, miomáticos nuevos Y bueno amigos Vamos hasta aquí Vamos a seguir trayendo más serie de canales de esto Vamos a seguir jugando Así que ya saben Si les gustó un like No cuesta nada Un comentario Mucho menos Nos vemos Chao, chao, chao